Bienvenidos, bienvenidos mis inadaptados una semana más en compañía de todos ustedes el día de hoy. No me traje mangas para que no se me aparezca la Virgen, pero estamos bien presentes los inadaptados a través de YouTube. Y bueno, como siempre, me acompaña mi amigo del alma, Pablo Ávila. ¿Cómo estás, mi Pablo? ¿Qué tal, mi nieto, tuitero y a todos nuestros inadaptalivers que nos ven un miércoles, lunes, martes, miércoles? Es porque estrenamos los miércoles, pero nos ven cualquier día de la semana. Y la neta, y nos escuchan también, ¿no? A través de Spotify, ahí otras frecuencias. Pero bueno, bienvenidos a un programa más de los inadaptados. Y la neta es que hoy yo sí tengo poquito miedo, miñero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No traigo mangas y sí me veo más mamí, pero no te voy a hacer nada. Tengo miedo porque quizás hoy hasta manches la pantalla, miñero, con esa Virgen que se te aparece a ti. Voy a salpicar, ¿no? Voy a salpicar. Pónganse cubrebocas porque hoy voy a salpicarlos a todos. Bueno, invitadaso, invitadaso de lujo el día de hoy. Estamos de manteles largos una vez más en los inadaptados porque tenemos la dicha de tener a mi carnal de barba, ¿no? A uno de los psycho circus de las leyendas de la lucha libre triple A, mi queridísimo Morderclown. Sí. Un gusto estar aquí con ustedes. Miñero, Pablo, un gusto poder saludarlos, estar aquí con ustedes, con toda la banda, cotorreando un rato. Qué chido que me invitaron. El morder me hace esquina, güey. Si tienes algún pedo conmigo, el morder me hace esquina. ¿Sí o no, mi morder? La sabes, hermanos de barba. No, por eso somos befos aquí, puros best friends. La neta es que no. Aquí somos los Ñero Circus, ¿no? Ya, eh. Oye, digo, la neta es que, digo, dilo, Ñero, dilo. Tú di primero, ándale. No, no, digo, la verdad de las cosas es que contentísimos porque, digo, el tener luchadores y de esta envergadura, ¿no? En nuestro programa hace más grande y apetitoso nuestro programa, Ñero, ¿no? De los grandes, ¿no? De los ponchadotes, de la lucha libre triple A. Sí. Y los de los pesados, se pudiera decir, ¿verdad? Porque también el morder, quien no lo ubique, la neta, pues le está regando, pero los que lo ubicamos sabemos perfectamente de qué tamaño te está. ¿Cuánto mides, güey? ¿Cuánto mides mi morder? Sí. Bueno, 1.95 más o menos. Ahí está. ¿Y cuánto pesas? 150 kilos. Ahí está, güey. Mira, pesas lo mismo, pesas lo mismo que el hiero, pero el hiero mide 1.63, cabrón. Más o menos. Estamos diferentes, amasados diferentes. O sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? No, ahí está. Al momento de una plancha, pues sí, 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 impacta también el hiero, ¿no? Claro. Claro, ponnos a los dos en una así como bola, así como, ponnos como Miley Cyrus en una bola de esas de... Bueno, de demolición. De demolición acá, de... Y vas a ver que los dos hacemos el mismo desmadre cuando chocamos, ¿sí o no, mi morder? Ay, no manches. Oye, oye, Morder, y bueno, antes de entrar en materia, porque va a ser un programa interesante el que tenemos el día de hoy, yo quiero preguntarte, y que también le platiques un poquito a todos los inadaptados que nos escuchan y que nos ven por ahí en redes, ¿qué está pasando ahorita en el mágico mundo de la lucha libre? Primero, sobre ti, pues, o sea, ¿cuánto tiempo llevas ya en todo este mundo de la lucha libre? ¿Y cómo se ve ahorita todo este ambiente, ahora que la pandemia nos está haciendo ya cambiar un poquito este rollo? No, pues, mira, ya nosotros ya tenemos, con el personaje, 14 años, no, perdón, sí, 14 años, ya tengo yo 16 como luchador, y pues, obviamente, yo creo que la gente ya nos tiene bien identificados, los Psycho Circus, la historia de los Psycho Circus, ahora como se lista Morder Clown, y por supuesto, los regresos y todo, bueno, el año pasado fue un año de parar completamente todo, ¿no? Yo creo que todos los, este, espectáculos y todo eso están parados, ahorita, este, lucha libre triple A está empezando a hacer grabaciones con Sector, van a promocionar los Pueblos Mágicos, entonces, ahí estamos nosotros regresando como Psycho Circus, como Morder Clown, estamos haciendo grabaciones para que toda la gente, pues, también, este, siga cuidándose, aquí es lo importante, ¿no? Que no salgan sus casas, que siga manteniendo la sana distancia, que salga lo menos posible, cubrimocas, todo eso, y pues, obviamente, nosotros, a través de las pantallas, tratando de ser amén un poquito, ¿no? Esta, esta, este, carga nada más de, de enfermedad, la tensión que para todos estamos, ¿no? Todos queremos ya estar saliendo, queremos hacer las cosas, pero bueno, hay que esperarse un poquito. Queremos ver fregadazos, ya, la verdad, ya queremos. Claro, ¿no? Y para eso está lucha libre triple A, ¿no? Nosotros nos pintamos todos los, están los canales de YouTube, para toda la gente, ¿no? Las redes sociales de, nosotros, ahí pueden, pueden enterarse de cómo estamos haciendo las cosas, y, por supuesto, ¿no? A través de los canales de YouTube, ahorita que estamos en la plataforma, este, pues, lucha libre mexicana, lucha libre triple A, que estamos tratando de que, pues, haya más fans, ¿no? Ahorita que están con la pandemia lo que da, pero tratando de, de, de darle gusto a la gente, al público, que es para lo que, para lo que vivimos, que la gente se haga contenta. Y, ¿sabes por qué, Morderclown? Porque lo hemos dicho en otros programas, que la lucha libre, aquí en México, es como los frijoles, se consume a diario. Entonces, el poder la ver, ya de por sí, es cultura. O sea, ya, la neta es que la necesitamos, necesitamos nutrirnos, porque es, un día te voy a contar algunas anécdotas del Ñero, y, y cuando se atrevió a meterse a este mundo de los pierrotazos, esos famosos, que porque hicimos una vez unos programas ahí, en, 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 eran unos programas que traías, ¿no, Ñero? Y, pues, hicimos unas competencias, así, de, de, de comer alitas enchilosas, y quien perdía al final, así hacían pierrotazos. Pues, obviamente, el Ñero perdió, ¿no? En Morder, le dejaron, por el show, le dejaron sangrada, le dejaron sangrada el, el pecho de los pierrotazos. Entonces, para toda la gente, para toda la gente que cree que la lucha libre no es una, un deporte de contacto rudo, ahí está Ñero, que no nos deja mentir, ¿no, Ñero? Es el sacrificio que uno hace por toda la banda, ¿no? O sea, toca uno ser ahí, el ponche. Que vean, que vean la realidad de las cosas, ¿no, Ñero? Claro, claro. No, pero, por ejemplo, Ñero, ya tiene un dato de que lo conocemos. Estuviste hasta en un evento, ¿no? De, de, en Zapopan, creo. En varios, en dos, en Zapopan, y luego estuvimos en Triplemanía. Nos tocó estar ahí en Triplemanía. Ha estado, él está, él ha visto de cerca cómo es este, este mundo de la lucha libre, ¿no? De más de cerca, ¿no? La gente, a través de las pantallas, pues, no lo puedes disfrutar como es en vivo. La lucha libre ya es cultura, yo creo que mucho, por ejemplo, se ha pasado a los lados, ¿no? Está, por ejemplo, está el Ñero, que tiene ya la máscara de, del luchador, ¿no? Y creo que muchas, en muchos, no nada más aquí, ¿no? En muchos lados está la gente ver, ¿no? La lucha libre, la lucha libre mexicana de Estados Unidos, apenas tuve la oportunidad de ir, y es algo que la gente lleva como de cultura también, ¿no? O sea, somos mexicanos, futboleros y luchadores. No es wrestling, no es W, somos luchadores. No, claro. Mira, el Ñero lleva tantos años en la lucha libre que antes de ser un luchador enmascarado el Ñero, el Ñero era de los que les ponía el aceitito y la brea a los luchadores en vestidores para que oliera bonito. Entonces, el Ñero ya, el Ñero de alguna manera ya conocía. Todavía lo hago, me quedó esa costumbre. De hecho, ya de repente paso a los vestidores y ahí voy, ¿qué pasó? Ya yo voy preparado con mi aceitito. Hace cuenta como cuando llevan acá los revolucionarios sus carrineras, yo traigo así de aceite. Así de aceite. Con aromas. Ahí está el de Canela. Aquí está el de Canela. ¿Te gusta el de Canela? Le damos el de Canela, ¿no? Ahí los pectorales y ahí te... Le haces también, ¿no? Ahí submarinitos y todo el cotorreo. Así, con brocha y ahí va la barba del hielo, ¿no? Pero porque amo la lucha, ¿no? Porque amo la lucha. Uno hace esos aquí. Exactamente. Y luego ya los despides con su nalgada. Amonos, recio mi morder. A luchar bonito. El de quitar el sueldo. Eso. Eso, mi rey. A sacar la quincena, ¿no? Y ahí está. A partirse la Lele aparte, ¿no? Vámonos de una vez, ¿no? Ahí está. Y en los vestidores me ha tocado, ¿no? O sea, también, o sea, quien tenga duda que si la lucha es real, métase un día al vestidor cuando se están bajando acá de la lucha. Bajan calientitos todos, ¿no? O sea, son profesionales todos, obviamente, pero sí bajan como en la adrenalina así al full. O sea, en un momento de eso le dices algo malo a alguien y te sonraja, ¿no? Mi morder. No me vas a dejar mentir. Ah, pues es un soporte apasionante. Claro. Apasiona a los aficionados y nos apasiona también a nosotros. Queremos, pues obviamente queremos ser los ganadores, ¿no? Tener la fuerza que la gente sepa que somos lo mejor. O sea, a veces siempre se te va una patada. Es corcónada. Y no queriéndole un paradares y no se la sacó arriba del rim, se la quiere sacar abajo. Sí, claro. Yo se aplico la de yo nunca. A mí no me gusta mezclar cosas, ¿no? Abajo es una cosa y arriba es otra cosa. Oye, ni engancharte, ¿no? De hecho, me tocó ver por ahí un video. Luego traes tu corazón, así las giras a este güey, me las debe y la chica. Mejor el momento, para que no haya problema. Oye, te digo, ni engancharte. A veces me tocó ver un video de, este, ay, que no me acuerdo qué lucha fue en, si fue en triple maní o cuál fue, cuando este Elia Park se lastimó acá de la rodilla y, este, pues no pudo ir a los 15 años. Bueno, no pudo bailar el vals de los 15 años con su hija y, pues ya tú le mandaste un video de que, oye, pues una disculpa, pues esto pasa, ¿no? Es la lucha, pero pues felicidades a tu hija, ¿no? O sea, me ha tocado que eres... Bueno, me disculpé con su hija, no con él. No, pero me ha tocado que eres un caballero, ¿no? Para que no lo conjuntas, villero. No, no, no. Me disculpé con la niña porque no va a los 15 años, pero con ese güey no me disculpé. No, pero claro, digo, o sea, es de caballeros. Lo que yo quería era que no fuera. No, pues es como la parte, ¿no? Donde la niña, obviamente tiene su fiesta de 15 años, pues hay que, espero que siempre, ¿no? O sea, bailarle con su papá un día, ¿no? Y, pues eso, pero ya disculparme porque alguien hace su trabajo, pues no. No, pues no, claro. Estamos para arriesgarnos, ¿no? Sí. Lo mismo puede pasar a mí o cualquiera, es un deporte de arriesgue, pero hay algunos medios que son lamebotas de algunos luchadores y pues quieren dar para arriba diciendo que salvan las vidas y eso. Oye, mira, un ejemplo claro de una carrera luchística. Un ejemplo claro de una carrera luchística que se termina por lesión. Ahí está la del ñero. Se le chingó el chiquito. La mía. Se le chingó el chiquito. La mía, se me, en una caída, estuvo bien gacho, güey. Fue, este, hice pareja con la parca negra. Este, y pues tú sabes, ¿no? Que entre nosotros es así como que, ah, mucha adrenalina y a darle, ¿no? Entonces, este, en una vuelta que di mal, me lastimé el dedo chiquito y me lo rompí, güey. Entonces, el doctor me dijo, ¿sabes qué? No vas a poder seguir luchando o te vamos a tener que cortar el chiquito, ¿no? Y yo dije, no, si pierdo el chiquito, ya no, güey. No, ¿estás de acuerdo? Ya, si pierdo el chiquito. No se puede perder, ese no se puede perder. No, jamás, güey, jamás. Bueno, a algunos les gusta perderlo, ¿no? Pero así porque quieras, ¿no? Sí, apostar el chiquito, ¿no? Imagínate una máscara contra el chiquito, ¿no? Oye, pero Elia Park, de todos modos, no importa. O sea, pase lo que pase, en la fiesta de 15 años, a la hija de Elia Park le iba a tocar bailar con el más feo, ¿no? Donde lo vea esto me va a partir mi madre, mi hermano. No, tú me haces esquina a mi morder, me haces esquina. Oye, pues vamos entrando, ¿no? De lleno al tema ya. Estamos platicando acá bien a gusto y no le hemos entrado de nada al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es los niños de antes contra los niños de ahora, ¿no? Los morros de ahora contra los morros de antes, ¿no? O sea, de nuestros tiempos, ahora sí que nuestros tiempos, porque somos contemporáneos, todos tenemos 25 aquí, ¿sí o no? Más o menos, ¿no? De 20 para arriba. Ya somos vintage, nosotros ya somos clásicos, carnal. Ya somos, ya tenemos mayoría de edad, ¿no? Aquí ya, 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 ya. Ya podemos opinar. Ya, podemos opinar. Ya somos adultos, ya pagamos renta, ya con eso. Pues mira, algo de los morros de antes contra los morros de hoy, y que yo lo veo con mis hijos, es el tema de la obediencia, cabrón. O sea, es algo que dices, a ver, güey, antes te decían, que la obediencia o la educación se mama y no sé qué. Yo dije, güey, pues hoy, ¿cómo se hace eso, güey? La verdad es que la obediencia es un tema complicado porque siento que de pronto se te ponen al nivel los morritos, ¿no? Y hablo de morritos de nueve años, ocho años, que pues ya hasta te dicen, güey, o sea, tú eres como papá, ¿no? De pronto, eh, güey, y tú por cotorrear y llevártela chido, de pronto ellos ya no distinguen jerarquías y es un tema complicado. Yo me acuerdo, antes, si yo le decía a mi papá, güey, o algo, o sea, los de leche, el ratón llegaba antes, cabrón, por el diente, güey, ¿no? Y hoy no, o sea, hoy es un tema complicado, pero yo al menos también creo que los papás no nos animamos a reprenderlos como antes nos reprendían a nosotros, cabrón, no sé qué opinen. Es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, la onda de ver que muchos papás de ahora eran niños muy golpeados. La neta es que antes también nos tocó, o sea, nos tocó también una época donde los papás también sacaban la frustración gacho, ¿no? Y yo creo que muchos en el decir, yo no quiero ser como fueron mis papás con mis hijos, a veces como sobrepasan esa situación, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado, pues, no, que tuve muchas carencias, porque la neta, pues, es que no, ¿no? O sea, a lo mejor no tuve juguetes que yo quería, ¿no? Y ahorita que ya tengo la edad y el trabajo, me compro los juguetes que salen, ¿no? De los vintage y todo eso, pero creo que a veces, por ejemplo, veo papás que le compran a los niños un chingo de cosas que ni necesitan. Y pasa eso, ¿no? No les dan el valor como de, o sea, yo quiero vivir a través de mi hijo, pero pues mi hijo no va a vivir de eso, ¿no? O sea. Sí, que da un chingo de güite, da un chingo de güite porque a veces vas acá en el Oxxo y volteas, y acá tú con tu celular, y volteas, y el escuincle de tres años con su iPhone 12, ¿no? Y tú así de chico. Es el tuyo, dice. Si se lo cambio, se dará cuenta, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, yo le decía una vez a un amigo, o sea, que le compró a su hijo un iPhone 12, un iPhone X, creo, en ese tiempo. Ajá. Dije, pues, ¿qué gacho, güey, que tengas que comprarles? Pues el chavo ni siquiera lo ocupa, güey, ¿no? O sea, es una forma de demostrar la, la, pues, lo que te gastaste, güey, mejor se lo hubieras dedicado de tiempo, güey. Claro, ¿no? O otras cosas. O sea, pues, lo mismo. O sea, no es como un ejecutivo, güey, un güey que se dedique así como para que necesite un iPhone, ¿no? Y tenga que tenerlo en la mano, güey. Con el YouTube que le, parece que le salga el YouTube y juegos, güey, pues, cualquier chicharrón jala, ¿no? Pero bueno, pues, es la presión de cada quien. Pues en una de esas sí, mi morder, porque también, en una de esas sí son ejecutivos, porque me ha tocado ver que niños de ahora, pues, ya los meten desde, desde así bien temprano. Pues me voy a morder la lengua, ¿verdad? Porque yo tenía un proyecto ahí con mis morros, acá, pues, enmascarados, luchar, familia de luchadores, en el YouTube y todo el que otro ruego. Pero hay morros que los meten también de muy chiquitos y ya ahorita ya tienen miles de seguidores, ya tienen acá su paro, ya los invitan a convenciones, ya los invitan a todos lados. Entonces, los niños están todo el tiempo con un iPhone 12 grabándose. ¡Ay, qué pasó! Se me cayó un diente y no sé qué chingados, iba a venir el ratón de los dientes. Ahí está. Muchas gracias, mis followers, y ya, ¿no? Ahí los ves. Yo creo que si le preguntamos, igual también, o sea, es cuestión también social, ¿no? O sea, si le preguntas a los papás de hace 30 años, ¿no? De 20 años, que era lo que, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del Nintendo. Mario y todo eso, y era un pinche tema, porque había muchos cabrones que te enrajenabas con el Nintendo, ¿no? Y el papá, y era la crítica, ¿no? ¡Ah, ponle un chingadazo para que se vaya a jugar! Y la chingada, ¿qué está diciendo? Ahorita es lo mismo, ¿no? O sea, ves Call of Duty, la chingada, y los niños están prendidos, ¿no? Y dices, pues, mándalos a jugar al parque, ¿no? Es que el generacional también tiene que ver mucho la generación que les toca a ellos. Con la que nos tocó a nosotros, ¿no? Y ahí te va también una onda. La neta es que, pues, les tocó algo más chido, güey. O sea, en cuestión de tecnología, no lo vamos a negar, güey. En cuestión de tecnología, digo, en cuestión de seguridad, y eso creo que a nosotros nos tocó más chido, ¿no? Porque podías salir a la calle y no pasaba nada. Pero en cuestión de tecnología, ahorita ves los juegos y dices, ¡ay, yo quiero jugarme! O sea, y veías los... También pensabas antes y decías, pues, ¿por qué me enajenaba tanto, güey? O sea, ¿por qué me gustaba estar tanto en el Nintendo? Si nomás estaba ahí con una pistolita, un perrito que se reía y los patitos y te disparaba así. Bueno, lo acababas mil veces, Mario, ya después de un rato, ¿no? El de la pistolita y hasta hacías trampa. Le pegabas la pistolita al monitor, ¿no? Ya estás. O ahorita que decía Morderclown que terminar las misiones de Mario... A mí, por ejemplo, me encantaba poder terminar las misiones de Contra. ¿Se acuerdan de ese juego, el de Contra? Que eran unos guerrilleros, ¿no? Sí. O sea, ese estaba... Oye, pero fíjate, algo que dicen... O sea, sí es verdad, Miero, que la parte de la tecnología ahora... Contra la parte de la seguridad en las calles, o sea, sí tiene que ver. Pero los videojuegos... O sea, vayamos al tema de los videojuegos porque a nuestra edad, pues, ya había cierto tipo de videojuegos, como bien lo mencionan. Pero el lenguaje no era tan explícito. Es más, ni siquiera hablaban los pinches videojuegos, ¿no? Ahora ya no digamos que interactúas con gente de otros países o de otras latitudes, pero ahí es donde viene otro error. Porque, por ejemplo, y lo vivo en carne propia también. No, ahí sí te mamaste, güey. O sea, espérate, espérate, güey. Antes no decían groserías, pues no decían nada, güey. O sea... Nada, por eso ya dije, ni hablaban los cabrones. Sí, güey. Pero ahorita, güey... Hasta los pinches subtítulos en japonés o en inglés. Ajá, güey, ajá. Y ni movían la boca el bonito, ¿no? El otro día estaba yo viendo un tutorial para actualizarle a mi hijo los controles de su videojuego, güey. O sea, no manches. Y decía el youtuber que estaba haciendo el tutorial. Pero pon atención porque luego vas a empezar a decir groserías. Y tus papás creen que porque dices groserías en el videojuego ya eres maleducado. Güey, pues, ¿cómo no, cabrón? O sea, güey. O sea, te trasladas a otra realidad. Y de seguro el niño deja de jugar videojuegos y ya no va a decir groserías, güey. ¿No? El niño que esté escuchando esto, güey. De todo modo. Educación, ¿no? O sea... Hombre. Pero este programa es de... Este programa es de... ¿Eh? Había... Estaba viendo un güey que este... Hablábamos... Hablaba de eso. Ajá. De que... De que cómo creemos, ¿no? De que... O sea, somos, por ejemplo, el de... Este... Oye, tu hijo va muy bien en la escuela, ¿no? Juega muy bien en fútbol. Es como su papá, güey. No es como yo, güey. Yo era bien chico en la escuela, ¿no? Yo era el mejor jugando fútbol. Oye, güey, ese güey es bien grosero. Es que escucha al diario. Al diario le explica. Sí. Ese güey le dice un chico de groserías, ¿no? Sí, güey. Cuando dices... Somos el reflejo de... Somos el reflejo de nuestros padres, ¿no? Eso es una realidad, güey. Pues mira, güey, ¿no? O sea... Le decía la culpa. O sea, por ejemplo, yo he escuchado... Cuando estaba más chico mi sobrino... O sea, todas las groserías que decía... Eran las groserías que decía yo... Así en el tono de voz, ¿no? Y yo le decía... Pues no escucha las groserías en otra parte diciendo eso conmigo. No. Pero aplicamos la de... Es más fácil aplicarle a la bolita al... Que duque a la caja... La caja idiota, no tan idiota. Sí. A los niños, ¿no? Sí. Ahí quédense viendo eso, ¿no? O sea... No, por ejemplo, ves... Por ejemplo, las caricaturas ahora... De los niños. O sea, y neta que traen un chingo de cosas de doble sentido. Que obviamente son caricaturas para nosotros, ¿no? Que tenemos ese rollo, ¿no? Y en su tiempo, por ejemplo, los Simpsons... ¿No? Que yo soy fan de los Simpsons desde que... En 1991 salieron en México, ¿no? Pero son... Es una caricatura para adultos, ¿no? O sea, los chistes ya los entiendes ahora más. Y la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Cómo era... En ese tiempo lo entiendes más. Porque yo siento que es como... La sociedad de Estados Unidos de esos tiempos es como la de ahorita. En México, ¿no? Que ya se puede criticar al presidente, que ya puedes tener una libertad diferente, ¿no? Ya son como culturalmente hablando similares, ¿no? Sí, es un humor negro totalmente, ¿no? Y las caricaturas, sí, en su mayoría, ¿no? Incluso ves las de Disney y hay unas que también dices... Eso que dijo, ¿no? Están... Están pa' niños, ¿no? Están tan chidos, ¿no? Están pa' niños. No, así... No, Woody, no quiero ser tu amigo fiel, ¿no? O sea... Ay, vienen chistes así como de... Préndelo, no agárralo. O sea, los burritos chiquillos que... Pues las pescan los papás, ¿no? Ya tú contestándole. Siéntalo, siéntamelo, ¿no? Y tu morra así... Ay, ¿qué estás diciendo? No, sí, la neta, sí. La mayoría de las caricaturas hoy en día... Aparte que están bien locas y que se nota... Que las están haciendo o que las escribió algún güey... Bajo alguna sustancia... Porque sí se ve como raro ese cotorreo... Este, sí, muchas... Traen como mucho sentido que no está tan pa' niños, la neta. Yo creo que... De las cosas que han mejorado también con los niños ahora de los antes... Este... El nivel de caricaturas, por ejemplo, yo veo... O sea, en... Te hablo por ahí del 97... 98 que yo iba a la secundaria... Pero... Estaba muy de moda Dragon Ball... Ah, claro. Sí. Y me acuerdo que había un güey que te llevaba videos, ¿no? Así de... Este... Japoneses, ¿no? Así como de... Güey, mira... El final de Dragon Ball GT... Cuando estaba saliendo de la saga de Freezer, ¿no? Y... Y decías... Güey, no mames, en serio... ¡Guau! Y eras como que... Como queso geek... Que era muy especial para algunos... Pues ya los tienes a la mano, ¿no? Con la tecnología... O sea, ya puedes verlos... Bueno, ahorita que estuvo Dragon Ball Super... Pues lo veías en tiempo real, ¿no? O sea, lo transmitían que era en Japón... Una hora antes... Y ya llegaba traducido a México... Bueno... Este... Con sus títulos, ¿no? Y dices... A la par... No tienes que esperar... Veinte años a que Canal 5... Te tradujera las cosas, ¿no? Le diera el... Le diera el gusto... Buena, buena caricatura... Ahorita ya... Ves Netflix... Ves todas las... Los animes, ¿no? La gente que le gusta el anime... Millones de animes, ¿no? Y los niños pueden... Pueden este... Como ver este tipo de cosas, ¿no? Seleccionarlas... Es algo que no tenías, ¿no? Estabas muy... Muy regido por la televisión... Mira... Ajá... Yo me acuerdo, güey... Antes... Teníamos que buscar... En el Mercado Negro... El capítulo donde el Coyote... Se atrapaba al Correcaminos, cabrón... O sea... ¿Ah, sí hay? Sí, hay... ¿Existe, güey? ¿Existe, güey? No, es cierto, güey... No estés verbeando la banda, güey... No existe... No... Por supuesto que existe el capítulo... Donde el Coyote atrapa al Correcaminos... Ahí se acaba la caricatura, güey... Ahí se acaba... Ese es el plot de la caricatura... El Coyote... Lo trata de alcanzar... Es como... Es la felicidad, güey... Es una metáfora de la felicidad... El Correcaminos... Mira, por ejemplo... De las cosas gachas que yo vi de la televisión... Ya después de cuando crecí... Ajá... Es que ellos le daban... O sea... Y ahí es cuando ves la manipulación... O sea, mucha gente dice... No, ¿cómo te va a manipular la...? No te manipulan la fuerza... Porque ellos tenían el control de lo que veías... De lo que veías... De lo que te entraba en la televisión, ¿no? Y... Fíjate, por ejemplo, vi Robotech... Robotech es una caricatura muy chingona... Ajá... Pues... Canal 5, por sus huevos... Sacó Robotech 2... Y es una caricatura completamente diferente... O sea, ni siquiera son de la línea... Como se parecían... Dijeron... Personajes, ¿no? Pues ponle... Ponle Robotech 2 y... Y tradúcela como tú quieras... Mira qué huevos... Ajá... Una trataba de acá de robots bien chingones acá... Ajá... Y la otra era otro pedo... Ya era otro rollo y es Robotech 2... Y la otra era... Este... La otra era Robotech... Robotina... Terminator... ¿No? Y era lo que te daba, ¿no? Y ahorita tienes la opción de, por ejemplo... Muchos vemos las películas en su idioma original... Claro... Las series en su idioma original... Creo que eso también le... A los niños... Está chido, ¿no? Por ejemplo... Yo he visto chavos... Chavos... Niños... Bueno, ya no tan chavos... Ahorita ya tienen unos 15, 16 años... Pero les cuesta mucho menos aprender el idioma inglés... O el idioma que ellos quieran... Porque esas caricaturas te... Te... Te despiertan, ¿no? Yo creo que así es como aprendes también mucho... Se te hace más fácil un idioma, ¿no? Porque estás viendo ese idioma original... Las caricaturas... Escuchas el acento... Escuchas cómo hablan... Eso... Ajá... Eso también es algo bueno que tiene... Ventajas que tienen los niños... Claro... Por supuesto... Eso es verdad... Lo chido... Que escuchas como la tropicalización... Y luego como va cambiando con el tiempo el idioma... En todos lados va cambiando el idioma, ¿no? Entonces escuchas cómo hablan ahorita, ¿no? No cómo hablan de escuela... No cómo habla la gente allá, ¿no? Entonces es... Y los chistes... Por ejemplo... Ya cuando ves una serie en inglés... Ajá... Cambian mucho los chistes... A como los quieren traducir en México... Sí, claro... O sea, hay chistes que ni siquiera son graciosos para acá... O son muy graciosos pero no los quieren traducir... Es la neta... Mira cómo nos manipulaba tanto la tele... Que hasta... Sí o no... Me van a decir sí o no... Hasta de chicos te aventabas hasta partidos políticos... Porque te las tenían en la tele, ¿no? O sea... A continuación partidos políticos... Después de Tommy Jerry, por cierto... Sí... Y antes del anuncio de... Canal 5 al servicio de la comunidad... Al joven Pablo Ávila... Padece de sus facultades mentales... Y usa zapato tenis... ¿No? Estúpido... Estaba bien ilógico... Porque no sé si era como si los morros, güey... Porque nos dejaban solos ver la tele, ¿no? No era como si... Estaba bien ilógico... Como si los morros dijeran... No mames... Lo voy a buscar... Yo lo he visto... Lo voy a buscar, ¿no? Y si lo encuentro... Le voy a hablar a Canal 5 al servicio de la comunidad... ¿No? O sea... Estaba muy tarado eso... La verdad, ¿no? O sea... ¿Por qué no lo ponen en las noticias, güey? Oye... Y luego decías... Ay, güey... Ya van a ser las cuatro... Ya va a empezar el servicio de la comunidad de Canal 5... En chinga te ibas a verlo, ¿no? Era mi programa favorito, ¿no? O sea... Yo no veía a Drago... Veía a Goku y le cambiaba, ¿no? Yo... Oye, güey... Esos niños que querían ser famosos... Déjame pierdo... Para salir en la tele... Me voy a llevar zapato tenis, ¿no? Voy a hacer que padezco de mis facultades mentales... Para salir en Canal 5... Para salir en Canal 5, ¿no? De perdiz... Ya si no voy a salir con el tío Gamboi... Salgo unos minutos antes... Y ya... No, ya estás muy para allá... El tío Gamboi... El tío Gamboi... Ya te viste muy viejo, güey... La verdad, sí... No, dije... Yo soy de cositas... De cositas para acá... Yo dije... Yo también... El tío Gamboi... El tío Gamboi... Ah, el tío Gamboi... O sea... Sí... Sí, es otro, es otro... Es otro, es otro... Muy diferente, ¿no? Fíjate que, por ejemplo... Creo que también de las ventajas que tienen los... Los chavos, los niños ahora... Es, por ejemplo, esto... O sea, las discusiones que puedas... Que puedas hacer... Sobre un tema... O sea, por ejemplo... Ahorita te conectas, por ejemplo... Nosotros tres, ¿no? Nosotros hablamos de este tema, ¿no? Pero antes también tienes que escuchar a un solo güey... Su opinión... ¿No? Sí... O sea, nada más podías escuchar a López... ¿No? A Arigado... Nada más podías escuchar a Jacobo... A un güey... Puedes escuchar su opinión... Ahorita tienes... Ventajas de escuchar tres, cuatro, cinco, seis, siete... Versiones, ¿no? De un tema... Hablar sobre las cosas... Escuchar a más gente... No nada más quedarse con una sola idea sobre... Es un tema... Por eso nosotros decidimos crear Los Inadaptados... Porque este programa es cultural... Lo hemos venido diciendo... Los Inadaptados es un programa cultural... En donde abrimos el debate... Exhortamos al diálogo... Y por supuesto que es... Ir y venir de la información... En donde pues... La gente puede... Ilustrarse y nutrirse... De los temas tan interesantes... Que existen en Los Inadaptados... Claro... La gente saca lo mejor... La gente saca lo mejor... Y de hecho ahorita voy a sacar mi enciclopedia... ¿No? O sea... Para traducir... Hablando de sacar lo mejor... Ahorita voy a sacar... Yo ahorita voy a sacar mi vaso... Ah... Ah... Es el momento del comercial... Es el momento del comercial... Le va a llegar uno, ¿eh? A lo mejor le va a llegar uno... Fíjate una de las cosas que yo he visto de la tele... Bueno... Ahora este tiempo de comunicación tan rápida... Ajá... Hace unos 20 años todavía... Cuando empezaba yo a entrenar... Lucha libre... Ajá... Te decían así literal, ¿no? O sea... La gente se escuchaba así... ¿Y ese luchador sale en la tele o es de los chafitas? ¡Uuuh! O sea, se escuchaba, ¿no? Salir en la tele, ¿no? Tenías que salir en la tele... Y el mercado se ha abierto más, ¿no? Los luchadores independientes ahora son más reconocidos... Ahora ves el nivel de un luchador independiente... Lo puedes ver a través de sus redes sociales... A través de promotoras que tienen como ese tipo de... De... Este... Puedan grabar y... Y mostrar ese show a su... A su público, ¿no? Y te vas dando cuenta de que... El ambiente independiente... Este... También es algo muy fuerte en México, ¿no? Que no nada más tienes un mercado, ¿no? Que, bueno... Lucha Libre Triple A, ¿no? Que por donde yo estoy manejamos... Tratamos de darle lo mejor a la gente, ¿no? Pero también hay otros mercados que le pueden interesar a la gente... Que no nada más es como lo que... Puedas ver, ¿no? A través de la televisión... Ahora puedes ver muchas cosas, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, ya ahorita ya tienes opciones por todos lados... Y ya tienes toda la comunicación a la mano... Yo, por ejemplo... Cuando nosotros éramos morros... O sea, no había... No había comunicación de todo, ¿no? Yo creo que lo primero que empezó a salir... Fue que este... Que el Messenger, ¿no? Fue uno de los que empezó a salir... El Messenger y el ICQ... Como para la comunicación instantánea... Cuando nosotros estábamos morros... Eso era lo único que había... Y había estas ondas del Messenger... El otro día me estaba acordando del Messenger... Cómo era de cuando te conectabas... Y te conectabas para que a huevo te vieran, ¿no? Así como que... Como para castrar... ¿No? Como de... Quiero platicar con alguien, ¿no? Entonces te conectabas y te desconectabas... O luego ya te ponías así en emo... Y ahorita... Ahorita cuando te pones emo... Bloqueas a la gente de tu WhatsApp, ¿no? Pero antes lo que hacías era... Te ponías en modo invisible, ¿no? Y ahí no me hablen, ¿no? Yo nomás los voy a ver... Y luego había una onda donde conectabas... Lo que estuvieras escuchando... En tu WinApp... Porque esa era la aplicación... En tu WinApp... Y lo vinculabas a tu Messenger, ¿no? Y luego ya aparecía... Él está escuchando American Idiot de Green Day... Y él está escuchando... Este... La gusana ciega, ¿no? Así... Puras cosas así... ¿No? De repente... Eso era lo que había entonces... Y ahorita ya tienes todo instantáneo, ¿no? Ya todos los celulares en el WhatsApp... Y si no es el WhatsApp, es el Facebook... Y si no es el Facebook, el Instagram... Y si no... O sea, tienen... Montón... Montón de opciones de comunicación, ¿no? Sí, la información está a la mano... ¿No? Más a la mano... Más de todo... Más como cultura también, ¿no? O sea... Estaba viendo, por ejemplo, también... Este... Los programas que ahora son más como de los... On the ground, ¿no? O sea, que... Nadie se imaginaba, ¿no? Ciertos programas así como... No sé, hombres de montaña, ¿no? ¿Cómo vivirán estos cabrones? O sea, como que sea... Es el edo, un güero y un moreno, ¿no? Que digo, un güero y uno... De pelo negro... No, ese es secreto en la montaña... Que es como... Turísimo, ¿no? En la tienda ahí... Que dicen... Ay, ya, por favor... Muy buen documental ese... Ay, le vas a hacer un hoyo a la montaña, ¿no? Así... Uy, no... Viene potente... Ese sí es... No es esa... No, ese es otro... Es como los trabajos que hacen en la montaña, ¿no? Es lo que se están viendo ahorita, ¿no? O sea, están viendo como... Como vive la gente de diferentes países... Que antes no... Nada más te lo imaginabas, ¿no? Veías la fundita en el... En el libro de geografía y... Y allá puedes ver... Puedes ver... Escuchas, ¿no? Las noticias de allá... Puedes ver un canal de... Directamente de cualquier país, ¿no? Y formarte ahí... Con eso... Era bien... Era bien este... Como se dice... Bien superficial ese rollo... O sea, como... Se bien... Se llevaban... Dejaban llevar por el... Por el primer juicio que les llegaba, ¿no? O sea, entonces... Pues también la gente veía México... Y en todas las películas... Siempre salían los mexicanos... Con su burrito al lado... Y con su sombrero... Con tequila, ¿no? Borrachos... ¿No? Estos pide González, ¿no? Yo me llegué a sentir mal... Como mexicano, güey... Cuando veía las películas... Y yo decía... Güey, yo no tengo un burro, güey... ¿En qué la estoy cagando? Y le llegaba... Llegaba con su papá y le decía... Papá, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos un burro? Ahí está tu hermano... ¡Ah, no te creas! Te fue un chiste para mi hermano... Aunque sí ve el... Sí, saludos, saludos... No... O sea... ¿Por qué no tengo un burro? ¿Por qué no tengo sombrero? O sea, te sentías mal como mexicano, ¿no? O sea... Pero esa era la forma en la que los gringos... Y otros países nos conocían, ¿no? No, y nosotros también otros países, ¿no? De Japón... Tú tienes la imagen clásica de... De kimono a la gente, ¿no? Y... Y sí, pero no todos, ¿no? O sea... Ajá... Oye, que estaba viendo que allá está bien cabrón... O sea, lo que sí me impresiona de allá de Japón... Por ejemplo, es la tecnología que... Yo soy muy fan de toda la tecnología... Y la de allá está de punta, ¿no? Siempre se han caracterizado por ser el país donde nace la tecnología... Y estaba viendo que tienen ya como la policía bien cañón en todas las esquinas... En todos los postes... Sus... Acá sus escáneres de reconocimiento facial... Pero digo, no mames... O sea, si comete un crimen uno... ¿Cuántos reconocimientos nos va a dar, no? O sea... Están igualitos todos también, ¿no? Sí... Claro, pero ellos piensan lo mismo de nosotros, güey... También... Los latinos somos iguales también, tú ves los latinos... Y dices, no mames, güey... Y hay unos que sí también... Mis tíos tuvieron muchos pecadillos por ahí... Sí, sí... Hay unos que sí, nos amagamos güeyes... Por ejemplo, mira, yo... Este... Cuando me quito la máscara... Que no lo hago muy a menudo... Nomás cuando me baño... Y cuando me voy a dormir... Este... Pues yo me rapo, ¿no? Porque ya... El cabello ya decidió irse, ¿no? Ya... Yo lo que... Ya se ve el centro de la paleta, ¿no? Ya... Ya se le fue la gente al estadio, güey... Ya se le fue la gente al estadio... Ya estuvo bueno... Y aparte dio lo que tenía que dar... Yo traje mi cabello como quise, ¿no? Muy cana... Largo... Me... Me... Pintado nunca... Me lo pinté... Pero bueno... Ya ahorita ya es rapado... Rapado... Rapado y con barba, ¿no? Y rapados y con barba... Hay un chingo en México, güey... O sea... Es lo que más hay, yo creo... ¿No? O sea, vas a un estadio... Y le pegas un pelón... Y dices... Ay, perdón, no eras tú... Y le pegas otro pelón... Y dices... Ay, no tampoco eras tú, ¿no? Lo mismo... Es el mismo molde, güey... De hecho, por ahí escuché, güey... Por ahí escuché... No me acuerdo dónde... No me acuerdo en qué podcast lo escuché... Que este... Que parece como si Dios tuviera nada más... Así como... Como cierto número de moldes... Y ya lo sacó a todos... Y luego empezó a repetir, güey, ¿no? O sea... Como que dijo... Ay, mira, pelón con barba... Pelón con barba... Pelón con barba... Ok... Ya... Ajá... Y luego empezó a hacer híbridos... Alto y mamado con barba, ¿no? Y él salió el morder, ¿no? El chef Benito... Y salió... Y luego Pablo Ávila, ¿no? Ahí sacó... Ajá... Ajá... Que vamos... Ajá... Juan Ramón, ¿no? El chef Juan Ramón... Oye... Pero no... Pero ya que... Oye, espérate... Ajá... Vamos... Fíjate que tengo otro... Otra cosa... Que comparan los morros de antes... Con los morros de hoy... Y creo que este reto es también para la gente que le gusta hacer cine, güey... Antes, las películas de terror... A mí... Por lo menos a mí... Sí me sacaban buenos pedotes... O sea, yo sí me asustaba con las películas de terror... Pero hoy... Me llevo la grata sorpresa... O ya no sé si es grata sorpresa... Pero... A los morros no les asustan, güey... O sea... Yo le pongo películas de terror a los morros... Y los morros más bien se ponen a descifrar en su cabeza... Ah... Es que esta escena la hacen así... Ya sea... Ah... Es que el personaje es así... O sea... Dices, güey... Déjale eso al productor... Que pronto... Disfruta la película... Y asústate... Pero ya no les asustan las películas de terror, güey... Yo me acuerdo que cuando vi... Otra vez se va a ver que... Tengo ya como 28 años... Veía las de Freddy Krueger, güey... Y no... Bien meses, güey... Hoy Freddy Krueger es un personaje de un videojuego para los morros, güey... Como allí que... Güey... ¿Con quién te juntas, güey? También... ¿Por qué, güey? Con el hijo de Guillermo del Toro... Y con el hijo de Ñarrito... Qué chingados... O sea, también tú... Ay, no... Bien pedero los morros... Ay, no... La luz está mal ubicada... Ay, no... Así, güey... Ay, no... Hubieran contratado al chivo... Los efectos especiales... Ay, hubieran contratado al chivo... Para que tuviera buena fotografía, ¿no? O sea, güey... También con quién te juntas... Eso no es de morros normales... Tampoco... No mames... Saludos... Saludos a mis hijos... Un examen de ADN... A lo mejor, güey... No serán... Ah, sí... Exacto, güey... Oye... La otra... La otra es que se ha perdido... Por ejemplo... De las películas... Y todo eso... Ajá... Pues ahorita... En esta sociedad que vivimos... Ha perdido también... El miedo para esas cosas... Ahorita tienes miedo a otro... A otro tipo de cosas que... Que esas historias que antes hacían... ¿No? Esta... La realidad es muy cruda... Muy cruda... Bueno, sí... Es que ya... Es algo muy crudo... O lo que se ve... Salen policieros y todo... Sí, ¿verdad? Hay unos pinches güeyes... Medio enfermos... Que ahí le mando un saludo... A mi carnal elegido... Traiendo unos videos... Bien pinches enfermos... Y dices... Cabrón... No manches... Pues cómo te va a dar miedo... Freddy güey... Si con eso que estás viendo... Ya quedas medio traumado... ¿No? Ya... Qué chingos... Oye... Sí... Hay cosas que dan... Que de pronto... Ajá... Sales acá cagado de risa del cine... De ver una de terror... Y te subes a... Acá al transporte... Te subes al pecero... Y de repente se sube uno... Ya valió... Ya se la sabe... ¿No? Y dices... Te da más miedo eso... Yo creo que la gente también va más al... La defensiva... Como de... Ah... Pues sí güey... Pero pues acá es otro rollo... ¿No? Ya... ¿Qué prefieres? ¿Que se suba... Este... Que se suba el Kevin... O que se suba el Freddy Krueger... ¿No? Yo el Freddy Krueger... Es que... Es que... Es que internacional... ¿No? Porque yo... Yo creo que... Las historias de terror... Pegaban mucho en nuestras épocas... ¿No? Porque eran muy de... Pues estábamos medio también... Este... México también estaba muy... Desarrollado hacia afuera... ¿No? Mundialmente... O sea... Seguías creyendo... Historias como La Llorona... Que seguías como fomentando ese tipo de... De... Este... De tradición... ¿No? Donde al niño le tenías que tener miedo... A huevo a La Llorona... ¿No? Y creo que eso... También fomentaba que le tuvieras miedo como a... A las cosas... De terror... Ficticias... Pero que sabías que pueden ser... ¿No? Porque si mi mamá me decía... O sea... Si mi abuelita decía que quisiera La Llorona... ¿Cómo no puedes sentir Freddy? ¿No? ¿Cómo le dices que no? Oye Morder... Hoy le dices... A mí antes me decían... ¿Se va a aparecer el coco en la noche, güey? Hoy yo le digo a mis hijos... ¿Se les va a aparecer el coco? Y empiezan... Recuérdame... Ya, ya... Se romantizaron al coco, ¿no? Ya... Y dices... ¿Qué neta? O sea... Si con esa a mí me mandaban a dormir, güey... ¿No? Ya le dices... Se te va a aparecer Michael Jackson... A ver si ahora sí te duermen... Ándale... Se duermen hasta pegados a la pared... ¿No? Para que no agarren nada... Sí, güey... Por ejemplo... También nuestros terrores muy diferentes... ¿No? O sea... Por ejemplo... El terror de ahorita... Yo creo que lo que pega son las historias... Así como muy... Muy reales... ¿No? Sobre de... Así de... Este... Espíritus... Posesiones... Creo que lo que... Con lo que pega... Como que es algo... Que en ese tiempo... Era medio prohibido... ¿No? O sea... Como que de hablar de la iglesia... Será algo como... No, güey... No te metas en ese pedo... Porque si está cañón... Que si está cañón... A mí siempre da mí ese pedo... Pero... O sea... Ya ves... Ya ves películas diferentes... Porque creo que fue por... Como por... Épocas... ¿No? O sea... Nosotros de niños... Era como la época de Freddy... De Chucky... Jason... Este... Halloween... Como... Cuando yo era joven... Como a los... De los 15 a los 25 años... Más o menos... Eran las películas... Así como de... Show... Este... Hostal... ¿No? Como más de... Core... ¿No? Como... O sea... Todo tipo de... Y ahorita están de moda... Las historias así como bien reales... ¿No? De... Este... El exorcismo de no sé qué chingos... El exorcismo de no sé qué... Las pinches puñecas de esta... Nabel... ¿No? Y esas madres... O como que te dan un terror más acá... Porque dices... Ay güey... Estoy solo en la pinche casa... Eso crees... ¿No? Así ya... Sí... No... Pero... Sí... La neta... La neta sí... Sí da miedo... Pero de repente... Yo por ejemplo le digo a mis morros... De que... Cuando se agarran... De que... Ay... Que el... Que el Jason... Y que el... Que el Leatherface... ¿No? El de este del masacre de Texas... Que se cubre acá con... Con la piel de sus víctimas... Ah sí... Ah... Este... Eso... Y la de eso... ¿No? Les dices... ¿Sabías qué? Ahí va el dato cultural... ¿No? O sea... Sabes que está... Basados en asesinos reales... ¿No? Por ejemplo... El... El Leatherface... En Ed Jean... Que mataba... Y luego se hacía... Sacar sus trajecitos... De piel de humano... ¿No? Que de repente... Dice... Ay... Se me antojan unos guantes... Ese... El morder tiene las manos grandes... Y bonitas... ¿No? Y ahí está... Y ya... Nomás te mataba... Y ya... Se las ponía así... Vámonos... Ay... Quiero un cubrebocas... El Pablo tiene la cara bonita... ¿No? Y se lo ponía así... ¿No? Así estaba el Ed Jean... ¿No? Y el... El eso... Está basado en el John Wayne Gacy... ¿No? Que es... Que es un güey asesino... Que este... Que se disfrazaba de payaso... ¿No? Que se disfrazaba de payaso... Y... Se llamaba Morder Clown... ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! No... Este... No... Él sí era Morder Clown... ¿No? Tal cual... Mordereaba... O sea... Mataba... Bien macizo... Y lo que les digo... Si de verdad... Les ponen las historias... De los asesinos reales... En vez de... De lo que ponen... En esos güeyes... Neta... Les da más miedo... Güey... Porque... Sí... Las historias... Están más canicas... Lo que pasó en la vida real... Está de más miedo... La neta... Sí... La realidad supera la... La fantasía... Mil veces... Sí... Estaba muy cabrón... Ya... Nos quedamos así... Claro... Ay... De verdad... Oye... Pues... No, 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 no... No, no, no... Otra... Otra... Otra de las cosas de... De los niños de antes... Contra los niños de hoy... Es este tema como de los castigos... Y de pronto yo... Me río mucho con algunos TikToks... Que eran como... Hace un año... En donde... En donde yo veía muchos TikToks... De la chacla famosa voladora... ¿No? Que ahora es... Es usada para... Para cosas de risa... Lo que la gente no sabe... Es que era una realidad... A la que le teníamos favor... Por los niños de antes... ¿No? A la famosa chanca... Hoy... O sea... A un niño de hoy... Le enseñan la chanca... Y te dice... ¿Qué? Yo tengo las mías... O sea... Ya no... Ya no existe ese tema... ¿No? Morder... Pero... Pero era porque... También estaban entrenadas... Las mamás de antes... Yo no sé en qué momento... Pero yo tengo la teoría... Que... Es en serio... Güey... No te rías... O sea... Estaban entrenadas... Les daban como un... Un este... Una masterclass... De lanzamiento de chancla... ¿No? O sea... Todas las mañanas... No sé si cuando uno se iba a la escuela... De repente ellas se iban así como que... Perri, el honorito rico... Se desaparecían... ¿No? Y llegaban... ¿Qué pasó? Reportándose... La mamá de Pablo... Para la misión... ¿No? Y ya como que le empezaban a decir... A ver... Vamos a la parte teórica... ¿No? Las pasaban un salón... Donde estaban todas las mamás... Una chancla en medio... Y les decían... No... La teórica... Bueno... La teórica... Mira... Mira... El vector... Es de tal... Los grados... Lo que tienes que... Inclinación... Tienes que tomar en cuenta... La... El viento... ¿No? Viento... Y tienes que tomar en cuenta todo eso... ¿No? Y ya después las pasaban a la práctica... Y la práctica ya era... Darle a un muñequito de pruebas... Y... Órale... Con la chancla... ¿No? Y luego de ser... Primero de cerca... Para las primerizas... Y luego ya... Las más expertas... Hasta con... Con... Ya no... Con chample... Con chample... Así que daba... Así como la vuelta... ¡Ay! Yo... Yo fíjate que yo creo que también... O sea... Fuera de... De acá en Contorreo... Yo creo que también la gente... Antes también estaba bien cabrona... Yo creo que también por eso... O sea... Sí había gente... O sea... Neta... O sea... Yo me acuerdo... Mira... Gracias a Dios... Mis papás nunca me golpearon... Pero... Neta... Yo veía compañeros... Y no nada más uno o dos... O sea... Yo creo que la gran mayoría... A veces llegaban bien puteados... Al salón... Y que le habían la pinche marca... Del cable... De la pinche plancha... ¡Wow! Y yo creo que eso también... O sea... Eso también fomentó... Porque mucha gente se espantaba... ¿No? Yo me acuerdo que había... Un vecindillo por allá de... Ahí este... Cuando éramos niños... ¿No? Y pues la gente les decía... No mames... Que alguien le hable al DIF... ¿No? Para que... Salve de ese pinche chapaco... ¿No? Y me daban las madrizas... Pero madrizas... ¿No? Y decías... Ahí es cuando cambia como el... La asociación... ¿No? Ahí empezamos desde... Desde esa época... Como a fomentar... ¿No? El de... No le pegas al niño... No le pegas al niño... Y al niño decirle... Pues también son tus derechos... Que te pongas al... Unos madrizas así no te pueden dar... No eres un animal... Oye Morder... Y Niero... Este... Antes le hablabas al DIF... ¿No? Para que viniera al DIF... Y el DIF llegaba así de... Eh... Buenas tardes... Eh... Disculpe... ¿Con qué le pego a su hijo? Ah... Le pegué con la chancla... Ok... Este... ¿Qué chancla es usted? Amarilla... Chancla negra... Chancla... Porque ya había... Había niveles... Había niveles... ¿No? De chancla, güey... No... Ya... La transparente era la que más salía... Ya soy chancla negra... A ver... El golpe estuvo... No... Eso es penalización... Y ahí es cuando el DIF definía... ¿Qué castigo te imponía, güey? Si... Si no era... Como ellos te entrenaban, güey... ¿No? ¿Sí? Oye, pero... Este... ¿Qué te iba a decir? Pues es que sí, güey... Hasta ahorita... Fíjate... Ahorita ya cambió la cosa... Porque ya de repente... Eh... Así como que dices... Eh... Te voy a castigar esto... Y empiezan a hablar... Espérame tantito... ¿A quién le estás hablando? ¿A mis abogados? Espérame tantito... ¡Ay, cabrón! No... Tranquilo... Exacto, güey... Y tienes que cambiar la mentalidad, ¿no? Yo creo que la verdadera de los papás ahora... Pues no es como un castigo... Ya es como hablarle a una persona... A un adulto, ¿no? Decir... A ver, güey... Ven... Vamos a hablar... Porque está el rollo así, ¿no? Deben entenderlo, ¿no? Ahora, yo creo que... El problema, por ejemplo... De la convivencia con los... De los niños con los adultos... Como decíamos... Te decías hace rato... Y Pablo, ¿no? Te le pones al nivel... Como si fuéramos amigos... Sí... Ese es el problema... Yo creo que... Tratas de ser como su amigo... Y no... O sea, yo veo a mi papá... Lo amo un chingo, ¿no? Pero... Yo no puedo ver a mi papá como amigo, ¿no? Yo he visto... Amigos que se ponen a chupar con sus papás... ¿No? A fumar con sus papás, ¿no? Y hasta... Otras cosas con sus papás, ¿no? Y dices... Pues mucha confianza, güey... Pero yo no podría... Faltarle el respeto así a mi jefe, ¿no? No me gustaría que mi jefe se estuviera drogando... Estuviera chupando en frente de mí, ¿no? Como que... Ay, cabrón, pues... Ese respeto, ¿no? Es como... Es como rico... De repente echarte una chelita con tu papá... Pero... Ya de viejo, ¿no? Pero... Ajá, mientras tú no lo bajes al nivel de amigo... A los 15 años con tu papá, ¿no? No, claro, no, 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 no... Ya, ahorita ya nosotros... Ya digo que tu papá te regañe, ¿no? Pero... Pero digo... Mientras no lo bajes al nivel de amigo... Mientras lo sigas viendo con la figura de respeto... Y echar una plática así como más tranquilona... Es chido... Es chido... Pero mientras nunca... Nunca pierdas como esa parte del respeto... Y buscar la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos... Si es un problema como... Común que seamos los amigos de los hijos... También saber... Cómo llegar por ese medio... Para que el chavo... Le baje, ¿no? Lleve un camino más o menos recto, ¿no? De... 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 De lo que se debe hacer, ¿no? Como ahorita decimos, ¿no? Pues... Tienen muchas facilidades... Eh... Que no tuvimos en nuestras épocas... ¿No? Yo negocio... No es por eso... Se dejan de ser niños... Yo negocio, mira... Yo negocio... Yo lo que hago les digo... ¿Qué pasó, Valedor? Primero lo siento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi mordercito? Mordercito, ven para acá, ¿no? ¿Quieres que te deje jugar más rato acá en el Xbox? Simón... Cómprame un asador nuevo, güey... Es que el gato me chingó el anterior, ¿no? Yo sé... De tu domingo, güey... ¿Qué te cuesta? ¿No? Y ya estás... Órale... Va... Me lo compras... Pero no le digas a tu mamá... Y ya... Ahí está... Ahí está la negociación, ¿no? Como debes, ¿eh? Si ganas lana, que pongas lana... Claro, claro, claro... ¿Cómo es carne, no? ¿Te gusta la carne asada? A mí también... ¿Qué pasó? ¿No? Yo compré el último asador... Ya te toca a ti, valedor... Ya... Órale... Con las cebollas, aunque sea... Mira, de todos modos... Lo voy a comprar con lo de tu dinero... Exacto... Te estoy avisando, ¿no? Estoy dando la opción... Para que sientas que tú tienes el control, ¿no? Lo que... Exacto... A eso voy... Lo que hay detrás de esa negociación, niñero... Es que tú quieres transferirle a tu hijo... La responsabilidad de cuidar... Ese asador... No se lo... Como si fuera de él, ¿no? O sea... Le estoy enseñando a ser responsable... Desde chiquito... Ahí está... Así como mi mamá... Cuídalo... ¿Eh? Cuídalo... Y pon otro asador después... Es correcto, ¿no? O sea... En vez de planta un árbol... Pon un asador, ¿no? Ahí está... Pon un asador, sí... Sí... Hay que ir por el camino del bien... Yo no soy como mi mamá... Que pues con una chancla, ¿no? Que hablando... Por eso te digo que mi mamá estaba entrenada... Porque mi mamá no sé qué nivel era... A lo mejor era ya de la que dice Mordor... Que la transparente... Nivel diamante... No, chancla de diamante... El diamante... Chancla de diamante... Chancla de diamante... O chancla de titanio, ¿no? Porque ella lo que... Ella... Te lo juro, güey... Esto no es mentira, güey... Ni es cotorreo, güey... Ella lo que hacía era... Que la aventaba, güey... Daba su chanfle... Estuvieras donde estuvieras... Te detectaba... Así como Batman, ¿no? Te pegaba... Y la chancla regresaba a su mano, güey... Y se la volvía a poner, güey... Ahí está... Esas ya eran mamás certificadas, güey... Ya era... Toma, güey... Agarraba la chancla... La limpiaba la sangre... Y órale... Vámonos, re... Y ahora sí... ¿No? Chancleaba... Sí, sí... Ahí va... Las primeras luchadoras... Antes de que la lucha libre... Fuera exhibida a través de la televisión... Eran las mamás, cabrón... ¿No? Es correcto... Bueno, por la mamá de Parca Negra... Ya vimos que sí, ¿no? Por ejemplo... Ah, sí... Sí, su mamá sí es luchadora... Y de las primeras también, ¿no? De las buenas... De las buenas... Pues ahí está... Mi Morder... Platícanos... Platícanos algo más... ¿De qué viene? ¿Qué va a pasar para Morder Clown... En este 2021? Sí estamos 2021, ¿va? Pues mira, 2021... Espero que estemos ya trabajando bien... Ya estemos... Bueno, lo primero que le quiero decir a toda la gente... Es que deseo que ya... Baje esta pandemia... Que los semáforos... Como estén, ¿no? Se puedan realizar eventos... Nosotros vivimos de los eventos como tal... Queremos también disfrutar... Que la gente ya... Ya estemos disfrutando todos de este rollo... ¿No? Este... Con Lucha Libre y Triplaza... Vienen grandes proyectos... Este... Esperemos que se puedan concretar todas las cosas... ¿No? A veces no es... Bueno adelantarse a decir las cosas que vienen... ¿No? Pero... Estoy seguro que Triplemanía se va a realizar este año... Para toda la gente que está... Este... Al pendiente... Vamos a estar ahí... Va a haber Triplemanía... Y vamos a estar ahí sobre todo... En Triplemanía... Vamos a estar echando la carne por el asador... Este... Ahorita están con Sectur... Este... Promocionando los pueblos mágicos... Y es un... Para nosotros es un gusto... Poder entrar a sus hogares... Poder estar... Eh... Luchando... Y... Pensando... ¿No? Que... No estamos luchando para... Este... Tres mil... Cuatro mil personas en una arena... No estamos luchando para millones de personas que... Pueden ver a través de las redes sociales... A través de canales de televisión... Este... Este bello deporte que es la lucha libre... Lucha libre triple A... Yo creo que eso es lo que viene, Miñero... Que mucha banda... No... En el 2021 se trata de luchar... Luchar y darle con todo... ¿No? Sí... Que mucha banda... Proyectos personales... Eso es lo importante... Bueno... Ven... La pandemia... Hablamos de los... De los empleos que... Que de repente han sido afectados... Sí hay muchos... ¿No? Pero... Claro... Los tantos que han sido muy, muy afectados... Ha sido el mundo del entretenimiento... Y la lucha... Bueno... Pues también el mundo del deporte... ¿No? O sea... La lucha como tal... Porque es un poquito más... Eh... De contacto... ¿No? Entonces... Las medidas tienen que ser otras... Por eso se ha regresado... Un tanto más... El regreso a... A los grandes... Eh... Recintos... ¿No? No... Pero mira... Yo creo que... Por ejemplo... Lucha libre triple A... Nos cuidó mucho... Nos cuidó... Dejó de hacer los eventos... Para que... También nosotros estuviéramos... En nuestras casas... Digamos... Estuvimos el apoyo de ellos... Para que estuviéramos ahí... Eh... Resguardados bien... Ahorita ya con la vacuna... Esperamos que... Se pueda realizar... Está... Está... Este... El proceso... Yo creo que... Más que sea la vacunación... Es que la gente se empieza a cuidar más... Que la gente de veras... Este... Cuidado... Porque este es un problema... Cabrón... Yo creo que está afectando... Mucho... No nos damos cuenta... ¿No? Este... Obviamente las cifras oficiales son unas... ¿No? Pero pues el problema está... Muy muy fuera de... De lo que... De lo que se puede tratar... ¿No? Eh... Y... Como deporte... Como trabajador... Como eso... Uno desea que... Primero que la familia esté bien... ¿No? Luego estar bien uno... ¿No? Pero sobre todo que la gente esté bien... Porque nosotros... Vivimos de la gente... Eh... Yo le tengo un gran cariño a mi público... El público de la lucha libre... Porque... Obviamente no nada más nos da de comer a los luchadores... ¿No? O sea... Ahorita yo lo... Yo pienso... ¿No? ¿Qué será de los mascareros? ¿Qué será del cubetero? ¿Qué será del promotor? ¿Qué será del que se dedica... A tantas, tantas cosas... Que la lucha libre nos ha... Nos ha dado de comer a mucha gente... ¿No? Entonces... Decirle a la gente... Pues este año es de luchar... De salir adelante todos... ¿No? Y volver a... Volver a tener una vida normal... Lo más normal que se puede... ¿No? Que es... Trabajar y... Obviamente nosotros somos el descanso muchas veces de la gente... ¿No? Que tenga... La posibilidad de... Comprar un boleto... Saber que no va a salir decepcionado... Que vamos a echar la casa por la ventana... Es correcto... Es correcto... Mi morder... Pues a luchar... A luchar... Y fíjate... Algo... Algo interesante... Que... Platicaban ustedes... Algo interesante que ustedes platicaban ahorita... Es... Que... Es parte de la lucha libre... En cuanto al ambiente... Que se vive... Al interior de las arenas... Es algo que da... Este... Pues se extraña... ¿No? Eh... Ojalá que esto... Cambie pronto... Porque... Aunque lo disfrutamos mucho por televisión... El vivir... El ambiente... Este contacto verbal... Con los luchadores... En una arena... La neta es que... Es otro nivel... Y de verdad que se extraña... Así es que... Claro... Que vengan cosas chingonas... Morder clown... Ah... Yo creo que... Y también para ustedes... Yo creo que... Poder estar con... En contacto con la gente... Poder salir a hacer otro tipo de cosas... Por ejemplo... Yo creo que todos lo queremos hacer... ¿No? Entonces... Este... Esperar que los semáforos... Ya estén como mi pantallita en verde... Así alrededor... Para que... Sí... Pues se puedan hacer los eventos... ¿No? Sí, claro... Es correcto... Si hace falta... Ya hace falta... Pero decirle a la gente... Pues tampoco hay que desesperarnos... ¿No? Porque yo siento que la gente... A veces la riega... ¿No? Porque como esta... Esta... Este... Navidad es como que nos dijeron... No se... No se reúnen... Y como que dijimos... Ah... No hay probado que te llevas tu tapabocas... Sí... Sí... Está cabrón... Vamos a ser bien sincero... Yo la neta también... En Navidad... O sea... Teníamos un año cuidándonos bien cabrón... Así... Cuidándonos mucho... ¿No? Y de repente... En Navidad... Sí dijimos... Bueno... Nos invitaron en Año Nuevo... De una... Una familia... ¿No? Nos dijeron... Ah... Vénganse para acá... Nomás vamos a ser nosotros... Y ustedes... Y dijimos... Se nos hizo fácil... ¿No? Y al rato... Todos estábamos contagiados... ¿No? O sea... Para dos semanas después... Todos así en la cama... Oh... Qué caray... ¿No? O sea... Pues es que sí pasa... La neta pasa... Lo importante es que... Yo creo que... Mira... Por ejemplo... A los que les ha dado... Y les ha dado leve... Pues es una gran suerte... ¿No? Pero hay mucha gente... Que no la ha contado... ¿No? Entonces... Pues primero que damos un brindis... Por los que se fueron... Pero... Este... Pues... Sentido común... ¿No? No hay que irnos más... Claro... A cuidarnos todavía... Salud... Yo me... Yo voy a dejarles una bonita frase... Esta noche... Día... Madrugada... Si me lo permiten... Una frase con la que nos vamos a despedir de este programa... Y mi frase dice... Ser grande... No es cuestión de tamaño... Sino de actitud... Ah... ¿Niero? Ser grande... Es el border clown... ¿No? O sea... Es el border clown... Claro... Ese sí está grande... ¿No? Sí... Border... Nomás dime tantito... Este... ¿Qué puedo hacer para que crecer así... De... Ah... Los musculotes como tú... Ah... Los músculos... Bueno... Primero que nada... Hip-Hash... No lo quería decir... Pero las tortas salganas... No es un gran... Las tortas salganas... No es una gran fuente de proteína... Miñero... Ah... Entonces así déjalo... Entonces así déjalo... Pero mira... La larga es importante... Miñero... Mira... Su acentito... Para que quede chido... Oye... Una recortada... De vez en cuando... Oye... Murder clown... Lo que sí... Lo que sí... De decirte que el hierro tiene parecido a muchos luchadores... Es los poros bien abiertos... Güey... O sea... Este güey suda como... O sea... Eso que decíamos al principio... De que se le aparece la Virgen... No es mentira... O sea... Tiene los poros bien abiertos... Perdón... Pero también tengo aquí una lámpara... Güey... Dándome todo el tiempo... Que nos encanta ver... Luego las lámparas de acá arriba... También están canijas... Güey... Entonces también... Pues... Mira... Es la iluminación... Es la iluminación profesional... Sí... Antes no huele a tocino aquí... Güey... La neta... O sea... También... Ya aprovechando las lámparas bronceador... Güey... Que salgas acá... Güero bronceado... Sí... Los pepinitos aquí... Se quita la máscara... Y otro tono de color de aquí arriba... ¿No? Es que quiero... Mientras estamos grabando... Bajan... Bajan mis morros... Ya cuando terminamos de grabar... Y dicen... ¿Qué vamos a comer? Ya huele a carnitas... ¿No? O sea... Pues ya está... Banda... Pues ahí nos vemos la próxima semana... Mi morder... Muchas gracias por haber estado con nosotros... Un gusto que me hayan invitado... Miñero... Estamos... Pablo... Un gusto... Y por supuesto... Un gusto a la gente que nos escucha... Un gustazo... Estar aquí con el... Miñero y con Pablo... Oye... A lo vas a decir tus redes... Pero mejor dirlas tú... Sí... Dirlas tú... Ah... Pues síganme... A través de Twitter... En... Arroba Morder Grande... Y... Instagram... Arroba Morder... Y un bajo el grande... Y ahí vamos a estar próximamente... En Facebook... Como Morder... Morder Clown... Lucha Libre Ticla... Correcto... Yo quiero mandar saludos... Ñero... Si me permites a mucha gente... Acá también... Que de pronto... Yo te pongo música de fondo... Música de fondo... Sí... Claro que sí... Nos vamos a mandar saludos... A la gente que se encuentra... En estos momentos... Viendo el programa... Ya güey... No... Oye... Saludos a Tito... A Julio... A Jorge... A Jimena... Ellos saben quiénes son... Nos escuchan y nos ven... Y a toda la gente... Que ya ve y escucha el programa... Que luego ya nos ponen ahí... Comentarios en YouTube... Que nos dicen... Oye... Hablen de esto... Hablen de aquello... Les prometemos que... Cuando el ñero aprenda a leer... Él va a definir... El programa... El programa... De lo que tenemos que hacer... Ay pues... El pronte... Güey... No... Estás bien... El pronte... Sí... Uy... Uy... Pues ya... Mira... Yo... 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 La neta... Yo siempre les digo... Cuando me toca hacer un programa... Algo así... Yo... Hay que leer... ¿Por qué o qué? ¿Qué no sabe este güey? No... Es que mira... La neta es que yo no veo animales... Yo tengo que usar... A ver... Aquí cerquita... Si leo... ¿No? Ay huevo... Con razón... Con razón... Cuando... Cuando me viste la última vez... Me dijiste... Ay te ves más flaco... Y yo dije... Ay cabrón... No... Es que la tele te engorda... Mi héroe... Sí... Me comí cinco en la mañana... Oye... Oye Pablo... Pues ya... Si quieres... Yo selecciono los temas... ¿No? O sea... No quieres que haga algo más güey... No sé... No... Sí... Genera la liga... Tiempo güey... Ah también... Ándale pues ya... Vámonos... Arroba morder guión bajo grande... Arroba pablo avilacé... Arroba el mero tuitero... Ahí estamos... Nos vemos... Y nos escuchamos la próxima semana... En los inadaptados... Bye gong banda... Bye... Bye... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.